Saluditos señores, pues miren, al fin, al fin hubo presupuesto para mi Scott Ken para grabar a través de la mira telescópica, el canal va para arriba y pues la cosa es ir mejorando poco, poquito miren, yo les muestro aquí, ahí está, SideShack Scott Ken pues sí señores, ya tenía yo tiempito queriendo comprar mi Scott Ken pero pues no se puede tener todo a la misma vez no se puede comprar uno un PCP y al instante comprarse un Scott Ken la cosa pues es no desesperar y poco a poquito uno va teniendo sus propias cositas yo inicié con un resortero de 80 dólares, ahora pues ya tengo un PCP y para grabar, bueno miren, yo inicié con esto esto es un adaptador para teléfono que se pone, se monta aquí en la mira telescópica y pues ya se empieza a grabar y pues ahora señores, pues ya tenemos nuestra Scott Ken y pues vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro ok señores, pues vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro ok señores, pues esto fue lo que nos llegó, miren ahí está, esto es un Scott Ken para teléfono, ahí está aquí se monta el teléfono, ahí está y pues qué más, unas piezas aquí para la mira ahí está, dice gracias y pues aquí el manual de cómo iría instalada los pasos a seguir y pues una plumita nos enviaron de regalo y pues el precio señores para que vean, miren esta no fue mandada por parte de la compañía no señores, yo la compré con mi dinero ahí está, miren eh, 209 dólares pagué ahí está ahí dice pagado 209 dólares ahí está ok, bueno pues para eso aquí voy a utilizar mi AirVenture Avenger aquí lo tenemos se lo vamos aquí a instalar a este hermoso PSP y pues creo que esto iría más o menos así algo así bueno tengo que poner esta pieza primero porque esto iría aquí así y esto iría pues aquí montado en la mira y pues ahí está así que yo se lo voy a poner ahí está esta pieza va aquí ahorita regresamos ok bueno le estuve batallando un poco porque aquí me estaba estorbando la montura esta y pues me tocó que voltearla del otro lado como quiera pues eso no es no hay ningún problema en eso ahí está la pieza ya esta y pues me estaba estorbando porque al poner esto eh la cruz se miraba un poco de lado y pues no se tiene que ver derecha bueno esto va aquí ok allí así y pues aquí ya se se aprieta para que no se esté moviendo ok ahí está ya no se mueve y pues el teléfono ok ahí está el teléfono empezamos allí a grabar ahí está grabando ya ok y pues el teléfono solamente se pone allí es fácil fácil de configurar y pues ahí está miren ahí está ya eh se ve un poquito de sombra pero pues eso es una cosa mínima eso se se quita ya en la edición del video ahí está miren ahí está ok y pues ahí se mira ya bien ok ahí está y pues esto funciona así miren tiramos un potón aquí y pues ahí está miren ahí está trabajando bien ahí está y listo totalmente fácil totalmente sencillo de configurar solamente que yo le estuve batallando un poco porque pues esta anilleta me estaba estorbando de este lado así que me tocó que voltearla del otro lado pues ahí tenemos ya como grabar a través de la mira telescópica hice otros disparos pero pues eso no los quise mostrar porque pues al mover esta anilleta la mira se me descalibró así que señores pues ahí estuvo y pues esto continuará y 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 ¡Gracias! 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 se me terminaron ahí estuvo me gusta me gusta y que dijeron ya se la tumbó la verdad señores que le pienso le pienso bastante hacer o mostrar unos disparos aquí en el canal ya que pues la verdad se me llenaría de muchos malos comentarios miren yo aquí puedo hacer una controlación de plagas o quizás cazando algunas palomas solamente que me limito a hacerlo por respeto de algunas personas que no les gusta esto miren hay personas que me preguntan michoacano por qué utilizas lentes bueno mis ojos señores hay días que se me inflaman demasiado y pues ahora los tengo demasiado inflamados por eso utilizo lentes bueno les decía que sí señores yo aquí puedo hacer una controlación de plagas ya que aquí me paran muchas palomas y muchos otros pájaros que aquí son plagas miren del otro lado hay un sembradillo como algunos 100 acres como algunas 40 hectáreas de un sembradillo es como similar al trigo pero este es para ganado los pájaros paran allá a comer y después pues aquí me vienen parando en todos los árboles solamente que me limito a hacer esos disparos por respeto a algunas personas que no les gusta ver esto pero aquí en este vídeo les estoy informando que quizás próximamente estaré haciendo unos vídeos así así que pues si a usted no le gusta eso señores pues limítese limítese a verlos y pues así se limita también a dejar un mal comentario y bueno señores sobre esto pues que les puedo decir la verdad que me está gustando demasiado es demasiadamente sencillo de utilizar sencillo de configurar la imagen señores que ustedes están viendo pues no es tan buena pero eso no viene no viene de esto no no señores y tampoco viene del teléfono la imagen que ustedes vieron a través de este vídeo a través de la grabación de la mira bueno eso viene señores de la claridad de la mira telescópica si usted quiere una buena calidad una buena claridad bueno señores para eso se tiene que comprar una buena mira ya que pues esta mira es totalmente totalmente sencilla y aún así pues no se mira tan mal pero si le falta mucha le falta mucha calidad al vídeo que estoy grabando a través de la mira porque pues la mira señores esta es demasiado demasiado económica pero si usted quiere una tremenda calidad de vídeo de grabación a través de la mira bueno señores pues cómprese una muy buena mira y pues usted tendrá una buena buena calidad y pues señores el teléfono pues miren la grabación del teléfono es perfecto señores este es un iphone y pues estos teléfonos tienen una buena buena calidad de vídeo así que pues la calidad del vídeo señores que ustedes vieron a través de este vídeo bueno no era tan solo del teléfono sino que tiene mucho que ver la mira telescópica en la que estamos usando esta grabación y como les digo les vuelvo a repetir la verdad señores que es demasiado demasiado sencillo solamente pues se tiene que configurar que la cámara pues se vea perfectamente allí o sea que bueno vienen unos tornillos aquí atrás que estos se aflojan y pues ya uno está jugando hasta que quede bien allí en la en la visión de la cámara miren ahí pasó un pájaro miren ahí me paró como les digo señores aquí me paran muchas aves y pues y quizás próximamente estaré recopilando unos vídeos a través de esta que me costó 200 dólares la verdad que muy recomendado así que señores pues no les quito más de su tiempo ustedes ya vieron los tiros 30 metros 40 metros y pues con este psp estos pequeñitos targets pues yo los puedo tumbar hasta 80 metros con este increíble psp ya que este psp señores es fantástico así que no le quito más de su tiempo síganme en instagram bendiciones y pues nos miraremos en la próxima ok bye bye chau 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 chau